¡Arriba mujeres! Una chica, una alta, una guapa, como sea Una blanca, una negra, una rubia, una fea Una chica, una alta, una guapa y como sea Ay, las mujeres todas, me gustan, me gustan, me gustan Las mujeres todas, todas en general, todas en general Todas en general, todas en general Una tauro, una libra, una virgo, una leo La gordita, la playita y la sexy paz Una tauro, una libra, una virgo, una leo La gordita, la playita y la sexy paz ¡Arriba mujeres! La fiesta ya comenzó, los hombres vamos a gozar La rueda ya se formó, mujeres a desfilar La fiesta ya comenzó, los hombres vamos a gozar La rueda ya se formó, mujeres a desfilar Una blanca, una negra, una rubia, una fea Una chica, una alta, una guapa, como sea Una tauro, una libra, una virgo, una leo La gordita, la flaquita y la sexy paz Las mujeres todas, me gustan, me gustan, me gustan Las mujeres todas, todas en general 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 ¡A gozar mujeres! Con la gente del camino La casada, la ignoviada, la soltera separada La de abajo, la de encima, la de al lado Mi vecina, rescatada, liberada Un amigo muy sensual Y que vivan las mujeres Todas las venidas ¡Que Dios las bendiga, mujeres! ¡Que Dios las bendiga, mujeres!